Estamos convencidos y además hemos sido promotores de la posibilidad de hacer un pacto de Estado y estamos totalmente implicados en este tema. Queremos que a través del diálogo se puede mejorar la educación y sin diálogo es muy difícil a través de la imposición imposible en educación avanzar. Creemos que no beneficia para ese acuerdo los recortes que se han planteado en el Ministerio ahora, en este momento, y estamos muy preocupados porque esos recortes se puedan incrementar en los presupuestos próximos que se presenten por parte del Partido Popular. El gran problema que tiene la educación ahora mismo es el fracaso escolar y las medidas de atención a la diversidad que están siendo ahora mismo mermadas por los recortes deben ser ahora mismo potenciadas para evitar el tema del fracaso escolar. Creemos que hay un ataque a la escuela pública, a muchas comunidades autónomas de una manera importante y es fundamental que en el pacto que se plantea o en la negociación que se plantea por parte del ministro ese tema también se tenga bastante en cuenta. Gracias. 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 Gracias.